En SM Noticias, conmemoran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Aumenta incidencia de COVID-19 el grupo de adolescentes. Sin condiciones para el regreso presencial a clases en educación básica. Y en la cultura, invitan a michoacanos a participar en la convocatoria de Cine Corum. Morelia, bienvenidos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SM Noticias, hoy lunes 9 de agosto del 2021. Saludo a usted, que nos sintonizan las diferentes señales del sistema michoacano de radio y televisión. Yo, mexicanal, en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Eric Serpa. Agradezco a mi compañera Marta Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana. Y a todo, a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Vamos de lleno a lo que le hemos preparado para esta noche. Los pueblos indígenas tienen una relación especial con sus tierras y diversos conceptos de desarrollo basados en la cosmovisión y sus prioridades. Aquí tenemos los siguientes detalles. Bajo el lema, no dejar a nadie atrás, pueblos indígenas y la llamada a un nuevo contrato social, este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura destaca que el nuevo contrato social debe basarse en una auténtica participación y asociación que fomente la igualdad de oportunidades y respete los derechos, la dignidad y las libertades de todos. Y ello pasa por el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, un componente clave para lograr la reconciliación entre los pueblos originarios y los estados. Uno de los esfuerzos locales en este sentido es el Seminario Comunitario Procesos para la Reconstrucción y Revaloración del Territorio y la Autoridad Comunal. Mi nombre es Ulises Fierro, yo soy investigador de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y a principios de año tuvimos la oportunidad de que nos invitara el taller Tarimu, el jefe de tenencia para plantearnos una serie de inquietudes sobre algunas problemáticas internas que vive la comunidad y en ese sentido el grupo de trabajo que es un cuerpo académico que se llama Movimientos Sociales, Etnodesarrollo y Educación Intercultural, pues planteamos una serie de temáticas como para reflexionar en torno a la gran riqueza patrimonial de este patrimonio biocultural que tiene la comunidad, cómo es su territorio, cómo es su artesanía y reflexionar juntos acerca sobre la problemática territorial y las problemáticas que pueden a veces llegar a tener las autoridades al interior de la comunidad. En ese sentido pues un equipo de investigadores, en este caso yo que soy un historiador, pero van a venir otros compañeros antropólogos, ingenieros agrónomos, más historiadores, un abogado en derechos indígenas para ir atendiendo las inquietudes. Y lo que intentamos con el seminario como cuerpo académico no es de que venga el investigador e investigue, no, sino simplemente junto con la comunidad crear un diálogo de saberes donde precisamente al nosotros plantear los temas se detone una reflexión al interior de la comunidad para que puedan comprender más todas las problemáticas que hay, para que juntos encontremos y propongamos soluciones, porque bueno, una de las tareas de la universidad pública pues creo que es esa, ¿no?, generar investigaciones pero que sirvan a los pueblos y no al investigador para que tenga puntos en el SNIRA, allá en el CONA. La propiedad de la tierra y el cuidado de los recursos naturales son importantes para la comunidad, explicó otro de los integrantes del seminario. Entonces vemos una problemática fuerte en torno al territorio en la comunidad porque hay inmobiliarias que han estado, que han intentado hacerse de parte del territorio, de la comunidad y vemos eso como un riesgo, ¿no? La invasión de la tierra, la desecación del lago va emparejada con la invasión de la tierra porque como se va desecando la gente va tomando posesión de esos terrenos. Entonces quisimos, junto con la comunidad, reflexionar en este tipo de iniciativas de algunas empresas inmobiliarias, pero también reflexionar desde la comunidad qué estamos haciendo con nuestro territorio y afortunadamente pudimos contar o encontrar a Maestro Ulises y el Cuerpo Académico de la UIM, también a Ismael García y algunos profesores del ENES de Morelia y ellos son quienes nos están haciendo como este acompañamiento. Creemos que es urgente reflexionar en estos temas, no dejar que pasen las cosas, no apegarnos a modas, por ejemplo, está lo del presupuesto directo que está en boga en muchas comunidades, pero consideramos que sí debe ir aparejado a ese proceso, un proceso de reflexión, de aprendizaje y de organización. Las actividades de este 2021 a nivel internacional se enfocan en temas relacionados con la inclusión y la diversidad para combatir todas las formas de discriminación. SM Noticias. Y con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tuvo lugar un foro sobre el patrimonio cultural de las comunidades originarias. El patrimonio cultural no se trata solo de sitios, inmuebles u objetos históricos, también incluyen las diferentes expresiones culturales como la lengua y la música, además de su promoción entre las nuevas generaciones, señaló Erick Cruz Lucas, promotor de la Pirecua, al participar en el foro Salvaguardia del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Michoacán. Con gusto estoy frente al grupo de niños y niñas jóvenes impartiendo talleres de música tradicional purépecha. Ahí les imparto también Pirecua y les enseño el origen de la Pirecua y la acústica cuatradicional desde sus componentes y estructura musical y que sepan diferenciar desde el ámbito tradicional y lo actual. Para el historiador Benjamín Lucas, se trata de un legado colectivo que es enriquecido por cada nueva generación. No podemos decir, es que esto no cumple con los estándares para hacer patrimonio. Todo es patrimonio porque está en constante renovación y en constante actualización. Que a veces cuando algún rasgo cultural de la comunidad es juzgado, interesante por algún sector político, incluso un funcionario, dice, esto está bonito, vamos a declararlo patrimonio. No, ojo, sí, entonces, y piensa que eso es, ojo, sobre todo son agentes ajenos los que dicen, mire, esto es digno de salvaguarda. Finalmente señalaron que se debe considerar el patrimonio cultural como el acervo de bienes culturales colectivos independiente, si son para otros contextos tangible o intangible, pero siempre hace un bien colectivo. Guadalupe Becerril, ECM Noticias. Hacemos una pausa, regresamos con más. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, tenemos más información en ECM Noticias. Aumenta incidencia de COVID-19 en el grupo de adolescentes. Aquí los detalles. En esta tercera ola de COVID-19, los contagios se han diagnosticado principalmente en adolescentes a partir de los 12 años de edad, alertó el infectólogo pediatra Eder Cabrera Sánchez. La Secretaría de Salud de Michoacán reporta que 811 niños y niñas de 0 a 9 años de edad se han enfermado de COVID-19 en Michoacán, así como 4,133 jóvenes de 10 a 19 años. Cabrera Sánchez refirió que a pesar del repunte de casos positivos en edad pediátrica, la tasa de mortalidad se mantiene estable. Sin embargo, es necesario estar atentos. La mayoría de los niños que se infectan son mayores de 12 años, por el hecho de que son niños que salen más al parque, a esos de 15, 17 años salen al bar, a la disco, con el novio, con la novia. Entonces, tienen mayor factor para contagios. Pero no se ha visto un incremento en la mortalidad en los niños aún. Evidentemente, sí pueden fallecer niños por COVID, pero que tenga una mayor mortalidad en esta tercera ola, hasta este momento no se ha visto. No sabemos qué va a pasar. La ola prácticamente está iniciando, apenas está agarrando fuerza. Entonces, no sabemos, la verdad, todavía qué tan agresiva. Creemos que va a ser un poco menor que la segunda, referente en general, porque existen ya pacientes adultos vacunados, que eran los de mayor mortalidad. En los niños, hasta donde a nivel mundial, la cepa no ha sido tan agresiva en comparación del adulto. Eder Cabrera explicó que cada vez se realizan más pruebas de diagnóstico de COVID en niños. Existe cierta renuencia de los padres de familia a realizarlas, particularmente en niños menores de 5 años. No obstante, destacó la importancia de acudir al médico en caso de sospecha. El reporte oficial indica que durante la pandemia han fallecido por coronavirus 12 niños y jóvenes menores de 19 años. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. En este sentido, en niños, un signo que se presenta de manera frecuente en los cuadros de COVID es la diarrea. Eso agregó el pediatra Eder Cabrera. La definición operacional es muy ambigua. O sea, la verdad es que actualmente, por tercera ola, epidemiológicamente, cualquier niño que tenga datos de una infección de vías respiratorias altas es candidato a ser sospechoso de COVID. Incluso en los niños, otra característica que no se había presentado tan común en los adultos es que los niños siempre pueden presentar también infecciones a nivel gastrointestinal, evacuaciones diarréicas, que también se están asociando a COVID, o bien alteraciones mucotegumentarias en la piel también, lesiones en piel, que quizás empiezan como una infección de vías aéreas superiores, pero posteriormente empiezan con eritema en la piel, que también pueden estar, bueno, últimamente se han visto estudios en los cuales se están asociando a... Los jóvenes de 18 a 29 años de edad aún están a la espera del llamado a la vacunación en la capital michoacana. El director del Servicio de Salud explica por qué no ha iniciado la vacunación en la capital michoacana. En el transcurso de esta semana podría comenzar la aplicación de biológico contra el COVID-19 al grupo de 18 a 29 años de edad en Morelia. Todo dependerá de la disponibilidad de vacunas, ya que el ritmo de llegada disminuyó en las últimas semanas. Los detalles los compartió el director de Servicios de Salud, Carlos Ramos Esquivel. No ha estado llegando vacuna al ritmo que estuvo llegando en los anteriores meses. Sin embargo, bueno, el líder de la brigada Correcaminos, que está en la comunicación y las sesiones con la federación, y que, bueno, se nos informa en este comité central de vacunación, están sobre todo informándonos que en esta siguiente semana puede arribar más vacuna a Michoacán. Desconocemos todavía qué vacuna vaya a ser y también para qué municipios. Lo que sí es importante mencionar es que dentro de la misma estrategia ya en el estado y en las sesiones de este comité estatal, pues se han definido en base también a algunos remanentes y economía que se tiene de vacuna de la que ha llegado para diferentes grupos de edad para poder ir cubriendo más población y más municipios. Por eso es que hemos podido avanzar, porque en cierta manera la estrategia al interior nos ha permitido, no dependemos en su momento hasta la llegada de la vacuna, sino de pronto entre alguna economía o remanente que tenemos de vacunas de algún laboratorio de algunos municipios, se van sumando y podemos luego ya con ellos completar para poder enviar a otro municipio. Los jóvenes han respondido de manera positiva en la entidad. En algunos municipios las dosis se han agotado, expuso Ramos Esquivel. De acuerdo con el último reporte de la autoridad en materia de salud, en Michoacán se han aplicado más de 43 mil dosis a jóvenes de 18 a 29 años de edad. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Y podría adelantarse la aplicación de la segunda dosis contra el COVID-19 de la población de 30 a 39 años de edad en la capital michoacana para completar el esquema y contener la tercera ola de contagios. Así lo refirió el director de servicios de salud en la entidad, Carlos Ramos Esquivel. Dentro de la estrategia aquí en Michoacán, queremos hacer la aplicación de la segunda dosis más temprano. La vacuna menciona que puede ser a partir de 14 días una segunda dosis. Eso nos ayuda obviamente a que las personas vacunadas con este biológico puedan tener sobre todo una inmunidad más pronto y con eso ayudar también a ir conteniendo esta tercera oleada. Entonces, si nos llega de vacuna al estado de Michoacán, sobre todo en esta de AstraZeneca, podríamos estar iniciando segundas dosis más pronto, alrededor del 14 a 21 días máximo, y con eso estar cerrando municipios en estos grupos de edad más pronto y podría ser que sea a partir también de esta siguiente semana. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Una producción de Canal 11 con el apoyo de Conapred, que busca crear conciencia y erradicar los distintos tipos de discriminación que enfrentan los jóvenes. El mundo es mejor sin etiquetas. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. El retorno a clases de manera presencial será voluntario para los alumnos, mientras que para los trabajadores de la educación será una excepción solo a aquellos que pertenecen a grupos vulnerables. Será la última semana de este mes que al seno del Comité de Salud se determine la viabilidad o no del regreso a las aulas. Así lo aclaró el secretario de Educación del Estado de Michoacán, Héctor Ayala Morales. Esta asistencia también será voluntaria en la educación media superior y superior de los alumnos. En el caso de los docentes, si no son población de riesgo, con alguna comorbilidad, podrán estar en situación de presentarse a laborar y sobre todo en el sector público, que como bien sabes, somos servidores públicos, tenemos que estar siempre y cuando tengamos un riesgo y estos protocolos precisamente es a lo que aspiran a tener garantías de que estará en un espacio seguro, en un espacio también donde se tomarán todas las medidas necesarias para tratar de mitigar los efectos de esta lamentable enfermedad. Y en la entidad no se descarta volver a las aulas en el ciclo escolar 2021 de manera presencial, 2021-2022. Aquí la información. La autoridad educativa estatal trabaja en el regreso presencial a clases el próximo 30 de agosto. El proyecto contempla de momento un regreso por nivel educativo, siempre y cuando la autoridad sanitaria lo autorice. Al respecto, habló el secretario de Educación Héctor Ayala Morales. El titular del Ejecutivo lo ha adelantado, existe el visto bueno de la autoridad sanitaria con respecto a los protocolos que tenemos para educación superior y para educación media superior. Sabemos que las instituciones, las instituciones tanto públicas como privadas, cuentan con la infraestructura y con los medios necesarios para proyectar la reanudación de actividades presenciales. Tiene el análisis de morbilidad de los trabajadores o de comorbilidad. Sabemos cuántos padecen alguna enfermedad que pueda poner en peligro su actividad presencial. Hemos ya celebrado la constitución del 100% de los comités de salud escolar en el 100% de las instituciones, tanto públicas como privadas. Actualmente los trabajadores de la educación están en capacitación para el regreso presencial y este próximo 11 de agosto se llevará a cabo la jornada de limpieza en las escuelas, afirmó Héctor Ayala. Una instrucción que tenemos es iniciar a partir del 11 de agosto con las jornadas de limpieza de los planteles educativos. En el sector público, con la constitución del Comité de Salud Escolar con presencia de padres y madres de familia para ayudarnos con el tema de la limpieza. En el caso de las escuelas de nivel básico, la autoridad está llevando a cabo la dotación de insumos necesarios para un retorno seguro en más de 6.000 planteles de zonas de alta y muy alta marginación. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Y a pesar de la pandemia, la Casa de Hidalgo es reconocida por el Gobierno de la República. Aquí los detalles. La Universidad Michoacana elevó a 32 los programas de licenciatura acreditados por los organismos respectivos, consolidando la calidad de la oferta educativa de esa Casa de Estudios. Por ello, la Secretaría de Educación Pública extendió el reconocimiento a la universidad por la buena calidad de los programas evaluables, así como licenciatura, matrícula que asciende a más de 40.000 estudiantes nicolaitas. Este reconocimiento por parte de la Federación ocurre dentro de la pandemia, la cual provocó la paralización del sector educativo a nivel nacional. No obstante, la universidad ha continuado sus trabajos y esfuerzo conjunto de sus alumnos, profesores y trabajadores, no solo para mantener los índices de calidad, sino también para incrementarlos. Guadalupe Becerril, SM Noticias. Mire, y antes de irnos a la pausa, el día de hoy, a través de redes sociales, el gobernador del Estado habló sobre el tema de la educación y que no existen condiciones para regresar a clases de manera presencial en el Estado de Michoacán. Esto de acuerdo a esta tercera ola, con cifras máximas de contagio nunca vistas, no es, pues, invencible, podemos contener con responsabilidad y ayuda. Mencionó que el Estado de Michoacán registra cifras nunca antes vistas en esta tercera ola de contagios por COVID-19 y advirtió el gobernador del Estado, quien precisó que no hay condiciones para que el regreso a clases se dé de manera presencial a niñas y niños en el Estado de Michoacán. En un mensaje emitido a las y los ciudadanos a través de redes sociales, el mandatario Michoacán informó el registro de un total de 5.500 contagios en solo una semana, la mitad de los que se tuvieron durante todo el mes de enero, considerando el más complicado de la segunda ola. Agregó que actualmente hay cerca de 500 personas hospitalizadas por COVID-19 en todo el Estado, siendo los hospitales de Pátzcuaro, Zacápulas, Arocárdenas, Morelia los que registran mayor ocupación. El día de hoy, hablando del gobernador del Estado relacionado a este regreso o no de manera presencial para el próximo ciclo escolar, no existen por el momento estas condiciones, habrá desde lo que esperar y le estaremos dando información en este espacio. Hacemos una pausa, regresamos con más. Michoacán es cultura, arte y tradición. Acompáñenos en un recorrido por los pueblos de nuestro Estado. Raíces de Michoacán con los mejores anfitriones, nuestra gente. Gracias por continuar con nosotros, es momento de saludar a Héctor Mondragón con la información de la cultura. Héctor, como siempre, grato saludarte. Muy buena noche. Así es, Erich, muchas gracias. Muy buenas noches también para ti, por supuesto, para nuestro amplio auditorio. Comenzamos con la primera parte de la información cultural. ¿Sabía usted que uno de los ejemplares de la primera edición del Llano en Llamas será subastado? Aquí le damos todos los detalles. El Llano en Llamas es sin duda uno de los grandes clásicos de la literatura mexicana. Uno de los libros que marcó el inicio de la carrera del mexicano nacido en Jalisco, Juan Rulfo, y precisamente un ejemplar de la primera edición de esta obra, del Fondo de Cultura Económica de 1953, cuyo tiraje se limitó a 2.000 ejemplares, será subastado este 10 de agosto al mejor postor por la Casa Morton. Según los especialistas, El Llano en Llamas es una obra escrita con brutal delicadeza de las condiciones de vida de los campesinos de aquella época y es sin duda un legado estilístico de uno de los autores más aclamados de las letras nacionales. Incluso propició el nacimiento de Pedro Páramo, obra que dos años más tarde consagraría a Juan Rulfo como una de las grandes plumas mexicanas y como representante del realismo mágico a nivel internacional. El ejemplar de Morton Subastas se incluye en el lote 136 y está valuado en 24.000 pesos. Los interesados pueden dejar su oferta máxima a través de www.mortonsubastas.com o llamar por teléfono con un representante en el momento de la subasta al número que se dará a conocer en la misma plataforma digital. Para SM Noticias, Dafne Gutiérrez. También se invita a realizadores michoacanos a participar en la convocatoria de Cine Quorum Morelia. El Festival de Cine Independiente Quorum Morelia AC es el único que cuenta con una competencia regional de cortometrajes sobre diversidad sexual y género. Este 2021 convoca a todos los realizadores de Centroamérica, México y el Caribe a inscribir sus trabajos de ficción, animación, documental y o experimental con una duración máxima de 30 minutos, incluyendo créditos, para participar en su sexta edición que se llevará a cabo del 5 al 8 de diciembre en Morelia. El jurado calificador, además de especializado, otorgará la presea Camelina de Plata al Mejor Cortometraje y un premio de 50 mil pesos. Asimismo, se reconocerá con el premio del público al más votado por los asistentes en las funciones presenciales de la competencia oficial. La inscripción es gratuita y puede hacerse a través de un registro en su plataforma digital quorum.com.mx hasta el 24 de septiembre. No se aceptarán trabajos con fines institucionales, promocionales o comerciales y los trabajos deben ser distribuidos a través de Internet con código de usuario restringido. Para mayores informes puede escribir al correo electrónico comunicación arroba moreliaprograma.com. Para SME Noticias, Dafne Gutiérrez. Lista la información cultural de esta luna. Regreso contigo, Erich. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Gracias por la información, Héctor. Y nosotros nos despedimos de nuestros amigos que nos siguieron vía Mexicanaal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita a través de este espacio informático. Después de la pausa continuamos con más para todo el estado de Michoacán. ¡Gracias!